En un mundo desgarrado por conflictos y traiciones, emerge una heroína forjada en las sombras de su tormentoso pasado. Laika, madre y guerrera, marcada por la pérdida y el deber, se enfrenta a un nuevo desafío que amenaza no solo la seguridad de su pueblo, sino también la inocencia de su hija, Pupi. Con todo esto, empecemos. En el silencio sombrío de una tierra olvidada, la tragedia de Pupi desata la ira de un padre y la determinación de una madre. Laika sigue a Jacob, el padre de Pupi, hasta la guarida de los pájaros, enfrentándose a un enemigo que no solo mutila cuerpos, sino que corrompe almas. En las profundidades de la base militar donde los pájaros acechan, descubre los macabros experimentos genéticos de los Bers. Armada de valor y furia, Laika libera la ira de generaciones en una batalla que marca el principio de su cruzada. Mientras el eco del funeral de Jacob resuena en el valle, las preocupaciones de Maya sobre la futura batalla se hacen palpables. La tensión entre la protección de la juventud de Pupi y la preparación para su ineludible herencia se intensifica. Laika, entre el amor maternal y el deber guerrero, lucha internamente con las decisiones que definirán el futuro de su hija. Este acto se teje con los hilos de la lealtad y el destino, mientras Laika y Pupi navegan por las aguas turbulentas de una herencia familiar. En el clímax de su odisea, Laika se enfrenta a los pilares del poder y la fe de los pájaros. Cada movimiento en la ciudad flotante es un paso hacia un destino inevitable. Es un acto de valor extremo y desesperado. Laika destruye el huevo, una arma de destrucción masiva. A través de su sacrificio, Laika no solo salva a su pueblo, sino que asegura que el legado de inmortalidad pase a su hija, en una mezcla de triunfo y tragedia. La contienda en la ciudad flotante ha concluido. Mientras la ciudad arde y el caos se desata, Laika contempla las llamas que consumen tanto su cuerpo como el símbolo de presión de los pájaros. Con su sacrificio, asegura la supervivencia de su pueblo. Pero es que además, también asegura la transmisión de su legado inmortal a Pupi. El funeral de Laika se lleva a cabo bajo un cielo oscurecido, simbolizando una nueva esperanza. La leyenda de su coraje y sacrificio inspirará a futuras generaciones a luchar por un mundo más justo y pacífico.